¿Cómo esperar el regreso de Cristo? Lo que esperas que suceda en el futuro moldea tu vida hoy. Todos luchamos con algo en nuestro corazón. Lo importante es que algo no nos venza y que el Señor tenga el primer lugar en su vida. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.